Novedades del My Time at Evershine. Ha sido financiado en 37 minutos y actualmente incluso ha sobrepasado la financiación del millón. Además, tened en cuenta que todavía tiene otros 26 días para seguir financiándose, o sea que es posible que incluso supere la marca de los 2 millones. Ahora que se ha confirmado que el juego se va a llevar a cabo, ¿cuál va a ser su fecha de salida aproximada? Han dicho que su ideal sería lanzar la versión completa del juego en primavera de 2026. Tened en cuenta que durante este periodo también van a poner un Early Access para que la gente pueda ir jugándolo. Consejos, sugerencias... De hecho, si os acordáis, en el My Time at Sandrock yo empecé con el Early Access y cuando ya salió el juego completo simplemente terminamos la última parte de todas de la historia. De hecho, la financiación ha tenido tanto éxito que se han tenido que apresurar a poner nuevas metas en caso de que siga creciendo y yo creo que todavía van a tener que poner más. Una de esas metas es, por ejemplo, ya mencioné anteriormente que se va a realizar una votación para tener dos romances adicionales, es decir, un hombre y una mujer. Pues hay una meta que si se cumple se puede añadir otros dos romances más. En cuanto a los posibles candidatos para estos nuevos romances, estos de aquí son los que hay, ahí tenemos arriba las mujeres y debajo los hombres, y no sé vosotros, pero a mí todas me parecen bastante bien, excepto Luca, porque Luca me recuerda demasiado a la tía Petunia de Harry Potter. También se han mostrado lo que sería el resto de NPCs que vamos a poder ir reclutar. No están todos, pero son un puñado. Han mostrado un par de imágenes de lo que serían los buenos y los malos. También han hecho un poco de broma diciendo que ya que nosotros vamos a ser el gobernador, pues podemos ser un poco corruptos y poner a nuestros personajes favoritos en los lugares más importantes. Por supuesto, la premisa es tener a la gente bien alimentada y con las necesidades cubiertas o nos vamos a enfrentar a problemas. También se ha revelado que va a haber una mecánica de recuperación de tierras. Esencialmente, pues, nos darán misiones del tipo rescatar algunos animales, acabar con algunos bandidos, y entonces esa región va a dar unos ciertos beneficios. También han mostrado una imagen de cómo serán un poco los enemigos. Podemos ver cocodrilos, castores, una especie de jabalí puerco-espín, y como no, también habrá, pues, algunas criaturas que están mezcladas con temática de comida, que esto ya viene de largo. Gracias.